Goza mientras te posee el malino. Noticias del Averno. Hermanos y hermanas, abran sus corazones y sobre todo, abran sus carteras. Y escuchen con mucha atención este mensaje. Ahora vamos a guardar silencio. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que va a poner su billete en su oreja. Y vamos a oír hablar a los billetes. No, no se ría. El reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Yo siempre he escuchado que mi dinero me habla. Y me dice cosas como... Sí, ponme en esa tanga, la de la negra con las chichas. Sor Juana, no te pases. Y mañana vamos al hipódromo. Buena idea, Sor, eso me late. Y ahorita, enróllame y hazme popote. No, 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 no. Sor Juana. Ay, Sor Juana. ¡Ey, no, no! Pero las enseñanzas de esta pastora no terminan ahí. En realidad es una mujer llena de sabiduría. Voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con mil dólares. Hay gente que lo tiene y Dios te ha puesto eso. No es tuyo, es de Dios. Y te lo ha puesto para golpear esta noche la cara de mamón. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿La cara de qué? ¿La cara de mamón? ¿Por qué le quiere pegar a Roberto Palazuelos, señora? O sea, ¿qué le ha hecho Roberto Palazuelos a usted? En la cara, no, que de eso vive el mamón. Pero espérate, cuando dice mamón se refiere a un término utilizado en el Nuevo Testamento es mamón con doble M de mamón y describe la abundancia y la avaricia material. Sí, o sea, como el mamón de Duarte o la mamona de la señora con la que está casado. Ah, no, que ya no, ¿verdad? Que ya te mandaron a volar, hijo. Pues vamos a seguir escuchando a esta interesantísima mujer. Los de 500 se ponen acá y los de 1,000 acá. con su cheque, su... ¿Eh? Pero eso no vale mil dólares ni 500 dólares. ¿Eh? Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Sí, por favor, Naquito, aguántame con tu morralla. Tienes razón, la ñora. O sea, hasta para que te estafen hay que ser organizados. Bueno, ¿y tú sabes por qué los separa según la cantidad de dinero que tengan o que vayan a dar? ¿Por qué? Pues porque antes de ser pastora era bailarina en un table. Y decía, los de 500 acá y los de 1,000 acá. Pero mínimo en el table te dan satisfacción sexual. Hay algo, aquí no hay nada. Bueno, y a la recogidota de billetes que acabas de ver, ¿cómo le llamas? O sea, hay satisfacción espiritual, Eduardo. ¿Dónde? ¿En el table? o mi bebé. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión. La recogida de 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 la